Los capitales, Jorge Carrasco, Moisés Berenguel, el árbitro Jorge Cruz. Muy buen estado del campo. En ese aspecto Melipilla cumplido con... Se lo pierde Pascual de Gregorio para el elenco local. Acaududosa sobre Francisco Germán de Peña. Pudo haber sido penal. Otra vez Melipilla, Candia y Mario Araya. Gregorio se lo pierde. Lanzamiento de esquina de Candia. Rebote Mario Araya y Nicolás Villamil responde en excelente forma. Otra toma de la misma acción. La tranquilidad de Juan Páez. Termina el primer tiempo y a Melipilla comienza a ser previo Rubén. Pero quien tuvo posibilidades fue Concepción. En que va a convertir el gol Fernando Muñoz. Pero se anula por una posición fuera de juego. Vamos a ver congelado hoy el momento en que solamente hay un hombre entre la línea de gol y el jugador Lila. Que retrocede para... Estaba fuera de juego. Ramón Climen. Germán y la extraordinaria jugada de Sosa. Se pasó hasta el alcalde Melipilla. Y Luis Guajardo recibe ese regalo de Pascua adelantado para fusilar el pórtico Melipilla. Un golazo. El de Concepción. Y pilla con todo buscando el empate. Mario Araya. El ingresado Rubén Dundo. Candia. Y otra vez... Se luce Villamil. La misma acción. Se jugaron bastantes descuentos. Lo que provocó algunos reclamos del elenco penquí. Mario Araya deja Carrasco por la derecha. Se lo pierde Dundo. Parecía que el partido terminaba. Candia. No puede Germán. Saca el centro. No le da Villamil. Rebota en Guajardo. Y Rubén Dundo. A los tres minutos de descuento, cuando terminaba el partido, le da el empate a Melipilla. El desconsuelo de Villamil. No no. No.